Antes de empezar el festival peruano aquí en San Francisco, nos encontramos pues con algunos ya, bueno, los principales actores de esa gran serie, Al fondo hay sitio. ¿Cómo están? ¿Cómo se sienten de llegar aquí al área de la vida de San Francisco? Estoy contenta, estoy muy contenta. ¿Y qué presentación después de aquí regresan a Perú? ¿Cuál es la agenda que tienen? Ah, después de aquí nos vamos pues a Los Ángeles y a seguir compartiendo música y diversión con toda la gente peruana. Y un mensaje en general para toda la comida peruana del área aquí de la Bahía de San Francisco y para toda la comida peruana también en Lima, que han estado, ustedes pues a prueba que han estado aquí en este gran festival peruano. Por supuesto, un super beso, sí, así, 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 lo máximo y hemos venido aquí por ustedes, así que les mando un beso enorme de parte de todo el convención. Un saludo para toda la comida. Un saludo muy cariñoso para toda la comunidad peruana desde aquí, desde San Francisco. ¡California! Tómame una foto, una foto que tengo con ellas, please. ¿Firmación. Ok, guapo, dale. Gracias.